palomitas vayan por su pizza su chelita su soda algo comidita porque la verdad lo que van a oír el día de hoy brothers son historias que no han oído jamás en su vida acerca de Luis Miguel son historias que no van a encontrar en YouTube son historias que no van a encontrar en ningún especial porque son historias inéditas que nunca las ha platicado una de las personas que estuvo muy cercano a Luis Miguel en voz de Paul McKenna uno de los ingenieros de sonido de Luis Miguel que estuvo desde el disco Aries los romances cinco discos con él y varios tours conviviendo así como hermano como amigo dentro del estudio fuera del estudio viajando miles de cosas y el traje algunos amigos y es como amigos son Amando Manzanero, Mucho Gatica, Juan Carlos Calderón y son legendas, legendas, legendas y es como, sabes lo que, se encuentran con la grandeza y lo inspiran a todo, ser mejor y mejor y solo tienes que hacer cosas grandes porque nadie se sienta por nada menos totalmente, 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 déjame traducir real quick le estoy preguntando a Paul que que fue trabajar con Luis Miguel y dice que obviamente es increíble que de hecho pues fue grandioso que de repente un día llegó Luis Miguel con varios amigos al estudio y entre estaba Manzanero, Gatica, Juan Carlos Calderón, que son grandiosos y como dice Paul cuando te rodeas de gente exitosa pues todo es un éxito caray ahora, Paul, cuando estabas invitado a trabajar en estos álbumes, ¿crees que trabajaste antes de estos álbumes los romances con Luis Miguel o fue esa tu primera oportunidad? lo que sucedió fue que estaban acabando el álbum Aries ok y necesitamos una canción mezcla rápida ok so el día antes de ir a mastering I went to... that song I mixed at Larrabee and I did the song on a Sunday night and they had a Monday mastering wow and I thought, ok, that's it I'm just going to do one song and that was fun, it was a good song everything was great and then I get a call on Tuesday ok and I'm thinking, ok what's the... you know is there a problem? is there... and it was... Hugo Lopez the manager oh yeah, 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 yeah famosísimo super famous big time manager, big time guy yes and he said, I need you to go and fix the audio and I said, ok, where is it? he said, Guayaquil, Ecuador wow I gotta look at a map here I don't know where Guayaquil, Ecuador is but good thing I had a... passport he was ready to go and I think I got there on... Wednesday night give me just one second give me just one second, ok dice, dice me voy a ir despacio porque... son tantas historias y traducir al mismo tiempo no quiero que se me olvide mucho so, dice, le pregunté oye, Paul, tú empezaste a trabajar con Luis Miguel en los romances o empezaste antes y me dicen, no, yo empecé todo fue así estaban terminando el disco de Aries y necesitaban que alguien les mezclara una canción o sea, mezclar quiere decir que ya que está todo grabado la batería, la guitarra, todo canal por canal el ingeniero se encarga de poner todos los volúmenes al nivel que debe de estar es un trabajo super difícil porque debes de saber usar un chorro de cosas en este board en la consolototota esa con muchos controles tienes que saberlo usar a la perfección para saber que hacer y que suene todo bien entonces le pidieron a Paul que hiciera una canción el domingo en la noche y de allí le pidieron que hiciera otra pero la siguiente se lo pidieron el lunes que tenía que ir a Quito, Ecuador porque les gustó como lo hacían y se tuvo que ir hasta Quito, Ecuador él no sabía donde estaba Quito entonces dice espérate tu pasaporte y Hugo López el manager de Luis Miguel que fue ustedes saben yo creo que el mejor manager que ha tenido Luis Miguel en la historia en el club en el club en Guayaquil y escuché y escuché y luego empezamos a la canción y empezamos a fixing las cosas que necesitamos y todo lo que fue fue que es muy alto en la historia y eso es lo que quiere él le pidió le pido grabar y le pido le pido le pido le pido le pido en San Francisco le pido le pido le pido le pido le pido que yo hice en el disco para el live show y todo de un sudden he could hear himself better and it was just a it was a process that took place over three or four shows that just we kept honing it in to get better and better there was a guy that had been doing it but he didn't have necessarily all the same equipment ideas so once we got him all that he stuck around for a little bit longer and he was actually quite good his name was Kevin Kimmel he's a long time live guy and he's very very good he went to Quito, Ecuador to work in arreglar literally how they heard the band and Luis Miguel in vivo, in concertos so when he left, he took three or four shows to change the sound and use the effects that he needed Luis Miguel to sound incredible in the stadium in the stadium where he was playing he said that one of the secretes he used was using the reverb which is a sound effect that he used in the album in the song of Aries, he used in vivo and that that he loved how he sounded to you and so from there he stayed to work with him as an engineer for the concerts he was the one who was responsible for that Luis Miguel to sound perfect in the part of the stadium Adiós.